hola amigos en estos días en los que todos estamos en casa nosotros estamos aprovechando para poner al día nuestra moto en este vídeo os vamos a contar un pequeño mantenimiento o trucos de limpieza y los extras que tenemos montados en ella vamos allá dentro intro primero de todo vamos a enseñarnos los productos con los que cuidamos y mantenemos nuestros vehículos tenemos de muchos tipos pero principalmente los que utilizamos son los de la marca QM Cleaner son amigos del canal y además ahora en facebook tenemos un sorteo de sus productos si queréis más información tenéis el link en la descripción empecemos preparando el jabón multi superficies con el que vamos a limpiar todos los plásticos de la moto mientras preparamos nuestro limpiador aprovechamos la ocasión para deciros que no olvidéis de seguirnos en las redes sociales instagram y facebook también podéis haceros miembros de nuestro grupo de facebook donde todos los días repasamos lo relacionado con el mundo de la moto somos como una familia y si no habéis visto nuestros últimos vídeos de ruta hacer clic en el enlace superior este limpiador nos gusta mucho podéis aplicarlo en el coche en la moto en interiores en exteriores no ataca ninguna superficie es muy versátil su método de empleo es muy sencillo primero pulverizamos la pieza a tratar y después con un paño de microfibra retiramos el producto y la suciedad que se va en él como veis podéis limpiar sin miedo todas las superficies incluso las que tienen pegatinas no hay ningún problema no daña ningún material otro de los sitios donde nosotros también lo utilizamos es para limpiar el asiento las tapicerías quedan fenomenal con él si os está gustando este vídeo no olvidéis dar a like comentar y suscribiros y dejarnos un comentario vuestros truquillos de limpieza vamos ahora con la limpieza del casco para esos días en los que los mosquitos nos llenan la pantalla de suciedad y llegamos a casa con el casco como que fuera viejo nosotros utilizamos el limpiador de cascos de qm cleaner solo tienes que pulverizar la superficie y pasar un trapo y verás como tu casco queda como el primer día es muy sencillo vamos ahora con el cuidado y mantenimiento de nuestros neumáticos eso que nos hace agarrarnos a la carretera primero comprobaremos el dibujo para comprobar que los neumáticos están en buen estado después comprobamos y revisamos las presiones muy importante estos días que todas las motos van a estar paradas podéis subir la presión un poquito para evitar deformidades continuemos con el mantenimiento de la cadena vamos a explicaros cómo lo hacemos nosotros primero limpiamos con w40 o lo que algunos llamáis el 3 en 1 de toda la vida una vez impregnada la cadena impregnaremos un trapo y frotaremos enérgicamente para quitar los restos de suciedad que se han quedado adheridos con los kilómetros como veis la cadena queda como nueva esto es un tema de discusión entre muchos moteros unos utilizan unos materiales otros utilizan otros pero a nosotros nos gusta esto además aprovechamos para comprobar la tensión de la cadena después engrasamos y ya tenemos lista la cadena otro punto muy importante y más cuando vamos a tener las motos paradas unos días es el mantenimiento de la batería tenéis varias opciones nosotros os decimos la siguiente si no tenéis un cargador de batería desconectar la batería a los días que no la vayáis a utilizar y en el caso de tenerle este es el que utilizamos nosotros con una pequeña instalación en la moto es muy fácil de mantener conectas y tienes siempre la batería en estado óptimo siguiendo con nuestra revisión de la moto también os aconsejamos que reviséis periódicamente el nivel de aceite el nivel de anticongelante y el nivel de líquido de frenos tanto del freno delantero como del freno trasero es muy importante amigos a veces se nos olvidan estas cosas y luego lo lamentamos es turno ahora de nuestras llantas para limpiarlas utilizaremos el limpia llantas de qm cleaner primero pulverizamos el producto después pasamos un trapo para eliminar la suciedad más adherida y seguidamente lo rociamos muy bien con agua para aclarar toda la llanta y ya está amigos esas llantas que parecen viejas se convierten en llantas nuevas repetiremos el proceso tanto en la delantera como en la trasera y ya luciremos nuestras llantas nuevas también podéis aprovechar esta operación para limpiar vuestros neumáticos no olvidéis bueno y a petición de algunos de vosotros que nos habéis preguntado qué accesorios son los imprescindibles y cuáles son los que montamos en nuestra moto os enseñamos los nuestros el primer accesorio que os mostramos es nuestro asiento retapizado por lolo pamanés un tapicero cántabro que es referencia en el sector de los asientos a nosotros nos cambió la forma nos metió viscoelástico mantuvo la calefacción existente en la moto de serie y nos le dio un toque personalizado con esto nos tragamos los kilómetros otro cambio que nosotros hicimos en nuestra moto es sustituir las llantas de radios originales por unas de aleación también llevamos un amortiguador de dirección regulable firmado por turatech con este accesorio conseguimos encontrar ese equilibrio entre deportividad rigidez y comodidad a la hora de conducir con el eje delantero uno de los accesorios que menos pasa desapercibido en nuestra moto es el escape de titanio arrow que llevamos que le otorga un sonido increíble también llevamos un soporte para gps original tom tom y una toma de accesorios en la parte trasera con la que podemos conectar los guantes calefactados del acompañante para esos días de invierno en los que las manos se quedan heladas bueno amigos esto ha sido todo esperamos que el vídeo os haya gustado y que hayáis aprendido algo recordar suscribiros comentar darle a like y seguirnos en las redes sociales muchas gracias